Vamos a dejar ya la risa. Faltan cinco minutos para las cuatro de la tarde y yo creo que va siendo hora suficiente para pasar por la redacción, conectar con nuestro Antonio Campos y que nos cuente lo que está pasando. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nuria. También te digo, igual no hace falta ponerse serios para lo que te voy a contar ahora, pero bueno, eso ya lo juzgáis vosotros en la mesa y que lo juguen los espectadores, porque como sabéis, Fitur concluye hoy, después de unos días en los que ha recibido mucha afluencia de público, muchas visitas y una de las imágenes que más nos ha sorprendido es esta que quiero compartir con vosotros, la vais a ver. Seguro que os acordáis del F. Homo de Borja, ¿verdad? Bueno, pues le hemos visto en su versión 3D y en su versión más cabezona, porque esta ha sido la apuesta que ha llevado esta pequeña localidad de 5.000 habitantes a esta Feria Internacional del Turismo. Qué duda cabe que el F. Homo de Borja se ha convertido en todo un reclamo, ojo que por allí pasan 10.000 visitantes cada año y por eso la comparsa de Gigantes y Cabezudo ha querido hacer esta particular versión de lo que fue una intervención muy comentada hace más de 10 años. Recordemos a doña Cecilia, que hizo una restauración más voluntariosa que academicista y el resultado fue este. Bueno, pues hoy en forma de cabezudo lo hemos visto pasearse por Fitur. Y, Nuria, yo creo que desde luego la participación de esta localidad ha sido todo un cuadro, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Bravo, Antonio Campos! ¡Viva, Antonio! Oye, Antonio, un momentito, ponedme a Antonio otra vez, por favor. Antonio, ¿sabes que este va a ser tu año? Porque eres conejo en el horóscopo. ¿Qué ves con el horóscopo? ¿Qué ves con el horóscopo? ¿Eres conejo? ¿Es el año del conejo? ¿Eres conejo seco o conejo húmedo? Y, atención, vas a tener trabajo cuatro estrellas, dinero tres, amor tres y salud tres. Vamos, o sea, te sales este año, Antonio. Ah, es más o menos. Pues me alegra de saber esto y, sobre todo, a esta hora de la tarde, porque si no hubiera sido insufrible estar aquí hasta las ocho. Gracias, Nuria. ¡Es una buena! Bueno, un besito. Luego conectamos en nuevo. ¿Puedes parar? A lo mejor. Porque todo el mundo va a tener trabajo menos yo. ¿Me van a despedir? No, tú tienes el peor. El peor de los horóscopos a la Ramos. Gracias, Lancha. Bueno, que hoy, este fin de semana es una fecha, un aniversario que estamos celebrando todos, absolutamente espectacular. Cien años hubiera cumplido la gran Lola Flores. Es una de las estrellas más queridas en España.